Irene Galvez para Reds Hispánica, Poesía Hispánica. Conocí la poesía gracias a una maestra entrañable y maravillosa que era Pura López Cortés. Una apasionada de la literatura, de la lengua y de la poesía, ella misma es autora de poesía. A través de ella escuché por primera vez hablar de Francisco Villaspesa, difusor del modernismo en España. Villaspesa había nacido en un pueblo precioso de Almería que se llama La Ujar de Andará. Estudió entre Almería y Granada y en cuanto pudo, a pesar de la oposición familiar que querían conducirlo hacia la carrera de Derecho, viajó a Madrid. Y allí entró en contacto con la generación del 98, con los integrantes de la generación del 98, y conoció a Emilio Carrere y a Rubén Darío. Que fueron los que lo introdujeron en las tertulias de los cafés, también lo animaron a participar en publicaciones, de hecho Villaspesa también dirigió alguna revista y demás. En cuanto pudo, empezó a viajar por Europa y en 1917 hizo su primer viaje a Hispanoamérica, cuando Europa estaba hundida en la Primera Guerra Mundial. Viajó a Cuba, a Puerto Rico, a Venezuela, luego con posterioridad viajó a México en 1919, publicó un libro donde hablaba de varias ciudades de México, de Campeche, de Mérida y de Guadalajara. Y en 1931 estaba en Brasil, de viaje por Brasil, cuando enfermó de gravedad. Hoy quiero compartir con ustedes un poema de aquel primer viaje a Hispanoamérica, en concreto a Cuba, que lo escribió cuando se marchó de la isla, que le causó una gran impresión. El poema se llama Adiós a Cuba y dice así. Con ternuras de madre y piedades de hermana, me ofreciste un oasis de paz en esta guerra. Por eso, al alejarse la errante caravana, tu recuerdo en el fondo del corazón encierra y con él las tristezas de su otoño engalana. Pupila que la muerte sin mirarte se cierra, no sabrá que es belleza, porque tú eres Habana, la ciudad más hermosa que floreció en la tierra. En mi adiós, como ofrenda, te dejo el alma mía. Que los dioses te amparen, ciudad de encantamiento, y que siempre contemple la popila viajera sobre el maravilloso cristal de tu bahía, fulgurar ondulante a la gloria del viento, la estrella solitaria que brilla en tu bandera. Muchas gracias.